dolor en el costado derecho debajo de las costillas si estás sintiendo dolor en el costado derecho y estás preocupado porque no sabes cuál es la causa por lo que estás buscando información relevante que te ayude a conocer el porqué del dolor en el costado derecho debajo de las costillas entonces estás en el lugar correcto solo tienes que seguir viendo este vídeo y encontrarás la respuesta que necesitas el dolor en el costado derecho puede deberse a múltiples causas por lo que tienes que estar muy atento a la manifestación del mismo y a su evolución en primera instancia no tienes por qué alarmarte si el dolor no viene acompañado de otros síntomas que pueden dar indicio de alguna enfermedad de cuidado de acuerdo a lo anterior si el dolor en el costado derecho es muy intenso y además se acompaña de febre alta mareos náuseas o red o diarreas entonces debes acudir inmediatamente el médico para que te realice los exámenes pertinentes y pueda descartar cualquier enfermedad sin embargo si el dolor es de menos intensidad deberías esperar por lo menos dos días para ver si su evolución si en este tiempo el dolor en el costado derecho continúa o se intensifica entonces deberás acudir al médico para que te dé un diagnóstico acertado y poder controlar ese molesto dolor ahora bien es importante que conozcas cuáles son las causas del dolor en el costado derecho y cómo puede manifestarse cada enfermedad que puede estar asociada a este tipo de dolor por tal razón te recomendamos prestar mucha atención en la siguiente información la cual será de gran ayuda para ti causas del dolor en el costado derecho debajo de las costillas a manera general el dolor en el costado derecho puede ocurrir motivado a muchos problemas este es uno de los mayores motivos por los que se acude al médico ahora bien es importante que sepas cuáles pueden ser las posibles causas de este dolor para que estés bien informado y alerta ante la manifestación de un malestar de esta magnitud definitivamente ante la presencia del dolor en el costado derecho debajo de las costillas es vital que estés claro en ciertos aspectos que son importantes para conocer el origen del problema como son desde cuándo aparece el dolor y los síntomas que lo acompañan para poder identificar la verdadera causa del dolor y poder atenderlo efectivamente primero traumatismos óseos una de las causas principales del dolor en el costado derecho son los traumatismos ocasionados por golpes en la zona costal estos suelen ser muy dolorosos y lentos de aliviar esto se debe a la continuidad con la que la caja torácica se abre al respirar por lo tanto ante la presencia de dolor producto de un golpe en la zona costal debes acudir al médico el cual te hará los exámenes necesarios para poder dar un diagnóstico más asertivo y así poder indicar el tratamiento adecuado que logre sanar más eficientemente tu afección segundo hernia abdominal la hernia abdominal es una causa de dolor en el costado derecho y que demanda la intervención urgente de un especialista por lo que debes estar atento para evitar una estrangulación de la hernia que puede ser muy peligroso para que tengas una idea si el dolor que te aqueja es una hernia debes estar pendiente de los síntomas que manifiestes ya que los síntomas con los que puedes presentar es una posible hernia abdominal están las náuseas o hómitos frecuentes también puedes sentir dolor en el área afectada con tan solo tocarla si sientes estos síntomas acude al médico lo antes posible tercero neumonía una posible causa del dolor en el costado derecho debajo de las costillas es la neumonía aunque parezca raro esta enfermedad provoca un dolor agudo que empeora cuando respiras o toses haciendo difícil la respiración además del dolor presenta otros síntomas como fiebre y mucosidad esta enfermedad debe ser tratada muy cuidadosamente por lo que es importante acudir al médico si presentas estos síntomas que pueden ser comprometedores por lo tanto debes estar alerta para que puedas tratarte inmediatamente y sanar más rápidamente cuarto problemas de la vesícula los cálculos en la vesícula pueden causar dolor en el costado derecho pero además de ello puede producir una coloración amarillenta en la piel y malestar de fiebre por lo general este dolor puede ser agudo y en muchos casos para aliviarlo se amerita una intervención quirúrgica en caso de presentar esta sintomatología no dudes en visitar al médico para que certifique el diagnóstico y pueda realizar el tratamiento lo antes posible para así poder aliviar el dolor en el costado derecho y los molestos síntomas que ocasionan los cálculos en la vesícula quinto apendicitis la apendicitis se produce por una inflamación en el apéndice que genera un fuerte dolor en el costado derecho que al hacer presión y retirar la mano el dolor se torna más agudo generalmente este dolor se presenta en compañía de otros síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y falta de apetito debes tomar en cuenta que al principio el dolor puede confundirse con un simple dolor estomacal pero con el paso de las horas el dolor va aumentando y se va alojando en el costado derecho otra manifestación es que no podrás caminar erguido por lo que para minimizar el dolor tendrás que caminar encogiéndote sobre ti mismo al presentar estos síntomas que pueden ir acompañados de dolor en el costado derecho debes ir inmediatamente al especialista puesto que una apendicitis puede requerir una intervención quirúrgica de urgencia por lo tanto, ante esta situación mantente alerta para evitar complicaciones como habrás podido darte cuenta, el dolor en el costado derecho debajo de las costillas puede ser originado por muchos motivos por lo que estar alerta ante esta afección es sumamente importante ahora que conoces algunas causas posibles del dolor en el costado derecho y los síntomas que la identifican será más fácil para ti poder tener una idea de lo que puede estar ocurriendo en tu organismo y así tomar las medidas necesarias para salir de este problema